Ahora, subraya un tema que se ha mencionado mucho aquí, que es el tema de las reformas institucionales, el tema de que se plasman o se plasmarían en un cambio, lógicamente, de la Constitución Nacional. Ha habido muchos cambios de constituciones en América Latina, pero yo no sé si estoy tan seguro si todos esos cambios han sido de la profundidad institucional que se menciona acá. Por ejemplo, Venezuela tiene, yo creo que como fruto de la potencia caribeña, del estilo caribeño de los compañeros venezolanos, un cuarto poder. El cuarto poder es el poder electoral. En realidad se trata de una organización que se ocupa de organizar las elecciones y también se ocupa, a pedido de organizaciones de la sociedad civil, de organizar las elecciones de esas organizaciones de la sociedad civil. Es una creación original, porque, por ejemplo, ese poder electoral podría ser instalado aquí, organizar las elecciones de sindicatos o de clubes. Sería una garantía democrática. Y hay que pensarlo, porque también el problema no es el simple voto, sino que el simple voto en muchos lugares está tremendamente negado y la representación está adulterada. ¿En cuántos sindicatos argentinos se votan realmente? ¿En cuántos lugares de trabajo se puede encontrar en una elección sindical? ¿O en los clubes de fútbol, que son tan importantes? ¿Listo? El día de hoy, el día de mañana. Entonces, pienso que esto sí es muy importante. Me parece muy bien, pareciera muy bien que esté en la página de carta abierta la Comisión de Filosofía, así fuera solamente por este tema de la reforma de la Constitución. Pero me parece que la reforma de la Constitución es un tema que tiene que pasar desde abajo, por eso también que se discute acá, que se discute en grupos de juristas. Pero también, como en algún momento señaló un superabogado como Samaroni, que la Constitución se discute en todos lados, porque es en definitiva la carta general de la sociedad, donde están los deseos, las admiraciones, los intereses que los abogados pueden dar forma, o deformar. Pero también tenemos que ver que la Constitución es un problema político. La Constitución del 53, la del 49, la reformada por decreto y la constituyente chafa del 57, chafa es una palabra mexicana, ¿no? Chanda. La Constitución del 94 sostiene en un artículo que la Constitución se puede reformar en el todo, en sus partes, mediante una disposición del Congreso, que el total de los integrantes de cada Cámara tiene que habilitarla. Es bravo eso, ¿no? Entonces, pensemos si una victoria electoral nuestra conseguiría, per se, por nuestras propias fuerzas, esos dos tercios en cada Cámara. Creo que no, aún si ganáramos. Pero más aún, aún si ganáramos y la pusiéramos. Si hacemos esa reforma constitucional en las condiciones políticos, jurídicas, actuales, está en gran riesgo. Por eso creo que lo primero, el tema fundamental de un gobierno nuestro que gane es ampliar la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema tiene cinco miembros, podría tener 35. Hay muchos países que tienen un enorme número de miembros. Funcionan por salas o no funcionan por salas. Ahora bien, eso se puede hacer como una ley votada por una solida simple por el Congreso. La ley de reforma del número. Ahora, poner los miembros nuevos de la Corte requiere dos tercios de la Cámara de Senadores, como dice la actual Constitución, y vamos a tener que hacerlo ahí. Por lo tanto, eso exige un acuerdo con otras fuerzas que no van a estar con nosotros, que tenemos que acercar, concluir, dejar de otro lado. Por eso pienso que esa reforma es un problema político muy complejo que exige una situación política, social, económica y cultural muy favorable ganando estas elecciones y desarrollando ese proceso y luego, viendo esas condiciones, hacerla convocatoria. Porque después además hay que ganar las elecciones. Digo esto de la Corte porque una reforma constitucional que planteamos nosotros diría que se reformen todos los artículos. Eso es hacerla de nuevo. Pero la fuerza que está dispuesta a reformar la Constitución y que no forma parte de nosotros diría no, a tanto no quiero ir. Eso que se dijo en el Carta Abierta de modificar la relación a propiedad. No, no lo quiero. O no quiero la elección popular de los jueces. Entonces nos va a tener que discutir y negociar eso. Sobre la base de una fuerza, pero la base de un realismo. No, no podemos. No vamos a tener ese dominio. Recordemos que Perón convocó la Constitución del 49 porque el Senado se elegía con dos senadores por cada provincia y el que ganaba se llevaba a los dos. Entonces no había oposición. Un senador de la oposición. Y la Cámara de Todos se elegía por las veces medias con los dos tercios. El que ganaba en un distrito se llevaba a los dos tercios. Entonces era fácil llegar a eso. Ahora es diferente. Entonces pienso que tenemos que discutir para que haya una base popular y social que efectivamente consiga dar peso a esta idea de la reforma constitucional.